¿Qué es la Comisión Patriótica? Se reunió la Comisión Patriótica el otro día en la sala de sesiones de la Intendencia y se comenzó a trabajar en la organización del desfile patrio del 25 de agosto. Estamos invitando a las sociedades criollas nativistas, a las diferentes organizaciones de la sociedad civil, grupos de danza. Ya hay una gran cantidad de instituciones confirmadas para participar del desfile patrio que se va a realizar en la mañana del 25 de agosto. Estamos invitando a todos los amigos que siempre nos acompañan, pero también gente que quiera sumarse a desfilar y participar, a que se inscriban presentando una reseña de cada una de las instituciones, organizaciones en la Dirección de Prensa y Relaciones Públicas de la Intendencia de Tacuarembó en el horario de 15 a 18 horas, de lunes a viernes, hasta el día 15, por una cuestión de mejor organización. Aguardamos allí la inscripción, el llamado telefónico, para que todos puedan estar participando y después obviamente se va a realizar una reunión de la Comisión Patriótica de Tacuarembó a los efectos de definir el orden del desfile, más detalles en cuanto a las ubicaciones para poder estar incorporándose al trayecto que va desde Catalina por 18 de julio hasta frente a la Intendencia Departamental de Tacuarembó. La reseña con datos básicos de la institución. Exacto, son datos esenciales, el presidente de la institución, el año que se fundó, algún aspecto en cuanto al rol que cumplen a nivel social, es eso para poder estar compartiendo a través de los diferentes medios de comunicación que van a estar transmitiendo en directo, tal es el caso de ustedes, como así también en el palco oficial, allí donde cada vez que pasa una delegación se va haciendo mención a la misma. Es el día de la Independencia Nacional, es el día de todos los uruguayos, es el día del reencuentro y los invitamos a disfrutar en familia este desfile. Bien, así que repasemos, hasta el día 15 tienen tiempo para presentarse en la oficina. Exactamente, hasta el día 15 a la hora 18, de 15 a 18 horas, de lunes a viernes, se realiza la inscripción correspondiente de todos los participantes del desfile y los invitamos a todos a sumarse y participar. Seguramente están definiendo el programa todavía, pero primero será el acto en la plaza y posteriormente la actividad. Esto no tiene mayor variante a lo que se ha hecho en años anteriores, el acto se hace siempre alrededor de las 10 de la mañana en la plaza, eso se va a definir en esa reunión que te mencionaba, y después posteriormente, inmediatamente, ya comienza el desfile para el deleite y disfrute de todos los tacuarembuenses, miles de personas que salen a la calle ese día. ¡Gracias!